hola 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 amigos y gente de youtube como estan y estamos esta vez en un video muy especial porque por fin ya tengo el saludo que ustedes estaban esperando por todo todo este maldito tiempo pero bueno que nos queda mas que aguantar yo no pero bueno hoy les voy a dar a presentar unas cartas que me dijeron que las ha abierto ton gameplay este bears gamer y todos esos que compran cartas osea no son de estas cacas bueno ahorita dejen prendo mi luz no son de estas cacas de fuck you no no son de estas dejen las a ver son estas que las he comprado he comprado dos paquetes y son las originales osea aqui en marian war ya tengo las cartas originales de phoenix at freddy y pues bueno se las voy a mostrar para que vean que si son originales a lo mejor todos ya las han comprado en españa pero aqui en mexico todavía no estan promocionando las nuevas tarjetas no son estas ni siquiera no y tambien he encontrado una carta de dragon ball z que esta muy cool porque tambien es original la bueno me la he comprado porque tengo mas cartas cartas tengo mas cartas con bueno mi mi papa se la llevo a estados unidos digo ahora yo a estados unidos si a estados unidos porque el viaja cada rato que hay yo y pues bueno la unica que encontre fue esta que esta muy chido one y aqui esta goku no se si lo alcancen a ver que es muy cool al parecer pero bueno se las voy a bueno aqui esta foxy mangling aqui esta el señor foxy mangling este no se quien sea no se quien rayo sea pero no me gusto esta este es ballon boy este es bonnie con creo que con el guardia bonnie otra vez esta no se quien sea pero se me hace muy boba yo le digo chica boba pero bueno aqui esta tambien bonnie y toy bonnie y este foxy que creo que le tomaron una fotografia hecho de plastilina pero bueno les voy a enseñar las viejas cartas anteriores soy bonnie con bonnie 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 el guardia soy chica y bonnie ah no se si se alcanza a ver fuck fuck ah si si se alcanza a ver pues bueno son las unicas cartas que tengo tengo mas y estas por ultimo las de goku que ya se las habia enseñado pero bueno ya he comprado las cartas dejen esperenme y las acomodo porque fuck listo ya los he acomodado asi que pues bueno les dejo un saludo un abrazo de foxy y saludos para de gabriel ariel herrera que ya tiene 4 suscriptores felicidades ariel pues bueno nos vemos a lo mejor el día no se cual día creo que martes o miércoles voy le mensaje un poquito ariel y a ver si le digo que hagamos un reto para el siguiente video un reto que oh dios el reto de de limon creo que si no es tan tan peligroso o dejen investigo o con los polinesios a ver cual reto hacemos o si no me pongo de acuerdo con master y hacemos una partida y el que gane hace un reto ok bueno los dejo hasta la proxima y chao bye